Te contamos qué noticias recibió Itatí Cantoral por andar de fiestera. Quédate hasta el final en Famous Close Up para que conozcas hasta el último detalle. Itatí Cantoral acaba de tener la peor semana de su vida, le acaban de cancelar la mexicana y el güero, faltando una tercera parte para llegar al final de esta producción. Resulta y acontece de que muchos de nosotros ya conocíamos que esta telenovela comenzó con el pie izquierdo desde el momento en que comenzaron a escoger el casting. Leandro Díaz, el productor general de la mexicana y el güero, pues no supo tomar buenas decisiones. En el momento que él estaba evaluando todo su casting para escoger a la protagonista principal, pues él tenía como una excelente opción a Silvia Navarro. Sin embargo, pues Itatí Cantoral cobraba muchísimos pesos, menos y por supuesto Televisa no está para aumentarle los presupuestos a ningún proyecto. Por ende, pues Leandro llegó a tomar esta decisión, descartando por completo a Silvia Navarro. En el momento que él estaba evaluando la situación, pues fueron muchísimas las personas quienes le aconsejaron que no tomara a Itatí Cantoral porque esta mujer era una irresponsable y también pues que era muy problemática. Desde la semana número uno que la mexicana y el güero salió al aire, pues los números en rating cayeron en picada al punto de que Televisa no soportaba ver el fracaso de esta producción en la cual estaba invirtiendo tanto dinero. A todo esto le sumamos, pues que la mexicana y el güero se tuvo que paralizar en más de dos ocasiones. En la primera vez porque la madre de Itatí Cantoral había fallecido y por supuesto tenían que guardarle luto y darle unos días de descanso a esta mujer. Luego salió pues el rumor de que dentro de Televisa y dentro específicamente de la mexicana y el güero era un foco de contagios de esta enfermedad que está completamente de mudas. Así pues que los productores decidieron cancelar por un tiempo esta producción y por supuesto Itatí Cantoral siendo fiestera y parrandera se tomó este descanso como si fueran unas vacaciones al punto de que se llegó a ir de viaje. Esto no les cayó para nada bien a los productores, así que en el momento que regresaron pues ya tenían como varias cositas negativas por parte de Itatí Cantoral. Y la gota que rebasó la copa fue que en el momento que se reintegró todo el equipo de la mexicana y el güero pues Itatí Cantoral salió positiva para la afección respiratoria. Esto definitivamente ya no era algo que se podía controlar. Los directores de Televisa estaban tan hartos de todos los problemas que le había traído la mexicana y el güero que le dijeron directamente a Leandro Díaz que por favor cancelaran esta telenovela lo más pronto posible. No les estaba generando ganancias ni mucho menos rating y más que todo les estaba generando malos comentarios y sobre todo comentarios muy negativos para la televisión de San Ángel la cual se encuentra pues en el ojo del huracán. A todo esto le sumamos pues que uno de los personajes quien también estaba actuando dentro de esta producción se trataría nada más y nada menos de Eleazar Gómez El hombre quien está siendo acusado por no tener control y arremeter físicamente en contra de su novia Stephanie Valenzuela Definitivamente Televisa tomó la mejor decisión que estaba en sus manos y por supuesto dentro de muy poco veremos en la pantalla chica el final de esta telenovela que fue un rotundo fracaso y por más que lo intentaron y lo intentaron no pudieron arrancar este proyecto para que surgiera algo positivo De hecho pues no es la primera vez que se le ve a Itatí Cantoral envuelta en un líos de irresponsabilidades ni mucho menos de su personalidad de fiestera En múltiples ocasiones ha salido a la prensa de que esta mujer es un poco grosera y altanera con algunas personas quienes la rodean al punto de que ni siquiera el protagonista de la mexicana y el güero la soportaba este argentino Soler ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo y por supuesto nos vemos en la próxima de Famous Club